Kylie Jenner desmiente los rumores de que su bebé ya está en casa con esta foto. Hello, speakers, ¿cómo van? Todos los comentarios unan respecto al embarazo de Kylie Jenner, pues ya estamos acostumbrados a que la empresaria nos tenga un poco despistados respecto a su vida privada. Pues recordemos que el primer embarazo nos lo ocultó prácticamente todo, así que varios pensaron que las fotos que estaba compartiendo por sus redes sociales solo era una forma de ocultar la llegada del bebé. Suponemos que para no sentir presión ni llamar la atención de la prensa en un momento que es completamente privado y delicado. El hecho es que al parecer Kylie se cansó de que su embarazo y la llegada del bebé fuera el centro de charla del momento, así que sin más, el fin de semana se llevó el cumpleaños de su pequeña hija Stormi, que fue celebrado al mismo tiempo que la hija de Kim Kardashian en Chicago. Por supuesto la fiesta se llevó por lo más alto, tuvo una piscina de pelotas, decoraciones en globo, y por supuesto una torta y cosas especiales para cada una. Dentro de eso sabemos que una de las primeras en mostrar cómo llevan la celebración de su pequeña Stormi es Kylie. Así que a través de esas historias pudimos ver la celebración y la decoración para las niñas y en medio de eso dejó ver que ese día se había vestido todo de rosado y luciendo orgullosamente su barriguita. Por supuesto todos quedaron sorprendidos y de alguna forma aliviados al saber que la empresaria no nos estaba ocultando nada y a pesar de que el bebé aún no haya llegado, de seguro será en unos pocos días, quizá empezando el mes de febrero. Lo cierto es que al parecer todas las pruebas que hemos visto o que los seguidores creyeron que era la confirmación de que el pequeño ya estaba en casa, es que Kylie todavía está muy feliz en su desespera, lo cual no se ha confirmado si se trata de una niña a una niña, mucho menos el nombre que llevará. Definitivamente el bebé que llegue a la casa será demasiado afortunado y bendecido, pues por lo que hemos visto de la celebración del cumpleaños de las dos niñas vemos que definitivamente las Kardashian se esmeran para complacer y darles lo mejor a sus hijos, además de que gracias a que todos han crecido juntos se tratan como hermanos y no solamente como primos. No pudimos ver presente a Travis en las historias de las Kardashian, pero fuentes cercanas a la familia han afirmado que el rapero ha estado muy pendiente de Kylie y de sus necesidades, pues ha estado muy comprometido con ella y la familia completa. Por eso mismo ha sido uno de los que más se ha interesado también por que la fiesta de su pequeño Stormi salga perfecta, aunque sabemos que la mayoría de decisiones fueron tomadas por Kylie, quien es una profesional a la hora de hacerle las fiestas de cumpleaños a su hija. Por ahora tendremos que esperar un poco más de tiempo para saber cuándo será la llegada del nuevo integrante de la familia Jenner, así que speakers déjenme saber en los comentarios qué piensan de las fotos que nos dejó Kylie confirmando que seguía en su desespera. Los vemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento lo más viral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!